Lo que ocurrió en el partido, en esa victoria, pero antes Iniesta. Vaya jugada de Iniesta, qué bueno es. Son acciones muy rápidas y bueno, vas encontrando rivales y vas improvisando un poco también. Fue la jugada del partido, el momento en el que Iniesta va dejando por el campo a todos sus rivales. Momentos que nos regala el fútbol. El fútbol son momentos de improvisación y todo salió bien. Y que terminó con un pase preciso que Neymar entendió a la perfección. Bueno, la verdad es que lo hizo genial. Hizo genial el desmarque, luego el regate al portero. Salió redondo. Una jugada a la altura de las mejores. Podría ser premio, sí. Iniesta encandiló anoche al mundo cuando no pasaba por su mejor momento. Y bueno, siempre intento mejorar en lo que hago. Todas las temporadas son distintas, hay momentos de todo. El mejor Iniesta volvió a homenajear al fútbol.